La coalición Unidos por Baja California presentó documentación ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana para el Registro de Francisco Vega de la Madrid, candidato a gobernador de Baja California. El aspirante estuvo acompañado del ex gobernador Eugenio Lorde Walter, militantes y simpatizantes del PAN, así como representantes de los partidos PRD, Partido Nueva Alianza y Partido Estatal de Baja California con quienes integran esta coalición. Hoy le sumamos a la democracia y al futuro de Baja California. Hoy aquí acompañado por las dirigencias del Partido del PAN y las dirigencias del Partido de la Alianza, del Partido de Baja California y del PRD. En su vez les agradezco el acompañamiento por el gobernador Eugenio Lorde, por muchas otras personas en la política, por mi familia. Vengo con mucho respeto con el que me he construido en esta vida y sobre todo en la vida política para que a través del partido solicitemos ser registrado. Mostró su confianza en el árbitro electoral al mencionar las consignas bajo las que desempeña el Instituto Electoral, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Confío en el árbitro, claro que confío en el árbitro, no puedes empezar ningún proceso desconfiando. Yo confío en el árbitro y aquí mencionamos cinco palabras y estoy muy seguro, van a ser honor todos los que tienen la obligación y el deber de sacar este proceso ordenado y de una forma que nos deje a todos un buen seguro de boca. Él por su parte se comprometió a realizar una campaña de respeto a la ley electoral, alegre de propuestas y haciendo un llamado a la participación ciudadana, en resumen, una campaña blanca. En referencia a que después de otros intentos por alcanzar la candidatura a gobernador, Vega de la Madrid dijo entusiasmado ante sus seguidores. Perseverancia es buena y que caballo que alcanza gana y ustedes y miles y miles más van a ser sin duda que Kiko Vega sea el próximo gobernador de nuestro querido estado. Y que van a ser también que Jaime Díaz y las amigas y los amigos que hoy están aquí con nosotros, que Alejandro Monraza en Tijuana, que Pati en Tecate y todos los demás salgamos avantes en nuestra gran responsabilidad. El 24 de abril el Consejo General del Instituto Estatal Electoral emitirá el dictamen y entrega de constancias a quienes cumplan con los requisitos para ser candidatos a la elección del 7 de julio.